A parte de seis o siete títulos, no solamente Negra espalda del tiempo, que proceden de citas o de adaptaciones, digamos, de frases de Shakespeare, es un autor que yo encuentro fértil para mí. Lo normal es pensar que cuando uno es escritor y relee o lee a los más grandes, los más grandes son disuasorios, porque uno lee aquello y dice qué tontería estoy haciendo yo aquí con estas hojas y esta, ¿por qué voy a escribir nada más? Y sin embargo, eso que efectivamente se produce, en mi caso, Shakespeare me estimula a escribir, quizá porque es tan rico y tan misterioso que a veces deja frases que no explora, por así decir, y que sin embargo son muy sugestivas y que a uno le invitan a decir quizá podría explorar este camino que él no exploró y que sin embargo esa frase en concreto me la sugiere. Y en ese sentido me resulta fértil y estimulante, a diferencia de lo que sería normal, es decir, que uno dijera existiendo esto para que voy a escribir yo nada. Bueno, Cervantes también es un autor para mí muy importante y además yo lo he recibido por doble vía, porque no solamente directamente del Quijote y como la más grande novela escrita en nuestra lengua probablemente, sino que también traduje hace muchos años La vida y las opiniones de Tristram Shandy, de Laurence Stern, que es una novela completamente cervantina, Stern, que a su vez también inspiró a Joyce, yo creo que es uno de los autores en el siglo XVIII, en su caso, que mejor aprendió algunas de las lecciones de Cervantes y que al estar yo traduciéndolo durante un par de años de mi vida, cuando era joven, pues me enseñó muchísimas cosas que he incorporado a mi literatura y me enseñó, por ejemplo, cómo parar el tiempo, cómo suspender el tiempo, pero eso es algo que ya está en Cervantes también. Yo he recibido, digamos, su herencia, por así decir, en lengua propia y en lengua inglesa a través de mi antigua, ya muy antigua traducción de Tristram Shandy.